En donde tenemos el Mexibus, la línea 1 del Mexibus, son 20 kilómetros de longitud que van desde Ciudad Azteca en Ecatepec, pasando por Ojo de Agua en Tecámac, para llegar hasta el interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son ocho estaciones las que estarán a lo largo de esta ruta para que se lleve alrededor de 21 mil pasajeros, es el objetivo de este sistema de transporte que está operando y funcionando también a partir del día de hoy. Es decir, hoy inicia operaciones el primer transporte público para atraer a las personas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vemos en la siguiente cómo están las estaciones ya operativas. En la siguiente lámina vemos la flota, son 12 autobuses articulados que están ya en operación para dar servicio a este acceso y que a partir de hoy están funcionando.